Radiología e imaginología 2. Anomalías dentarias y su interpretación radiográfica. Nosotros reconocemos desde el punto de vista fisiológico, estructural, embriológico, de que todas las estructuras corporales, en su proceso de formación, no siempre llegan a buen término. Es decir, que existen algunas alteraciones en el proceso de maduración, conformación de las estructuras. Dentro de lo que viene a ser la odontología, estas alteraciones son conocidas como anomalías dentales, que se deben a distintos factores, como por ejemplo genéticos, etc., y que pueden traducirse en alteraciones dentro de la formación de las estructuras dentales. Llámese como ausencia del germen dentario, presencia de dos raíces, cuando en el fondo debiera de ser sólo una, etc., etc. El dense invaginatus. Alteración de desarrollo que, como nosotros sabemos, básicamente se produce por una invaginación de una fosa, generalmente la fosa palatina, o lingual, o alguna fosa oclusal, invaginación dentro de la estructura dental. Entonces, desde el concepto radiológico, nosotros vamos a visualizar siempre una imagen de forma ovoide, de bordes definidos. En este desarrollo de la estructura dental normal, dijimos que existen alteraciones. Una de esas alteraciones, que es la que estamos conversando, viene a ser el dense invaginatus. Comentábamos que radiográficamente vamos a ver como una imagen radiolúcida, generalmente a nivel de la corona, de forma ovalada o redondeada, claro, porque es una invaginación, pero su característica es que presenta una línea radiopaca de igual densidad a la de esmalte. No olvide, línea radiopaca de igual densidad a la de esmalte, compatible con el dense indente, viene a ser también una alteración del desarrollo, producida por una invaginación, de la estructura dental en sí misma. A nivel coronal da la apariencia de que se presenta un diente dentro de otro y lo cual nos da una manifestación radiográfica típica. Dense indente, diente dentro de otro. Su característica fundamental a nivel de las piezas anteriores es que siempre existe en el borde incisal una invaginación y a nivel de las piezas posteriores esta invaginación se va a dar normalmente a nivel de una fosa o una depresión de las caras oclusales. Otra alteración del desarrollo que es, de repente, un tanto, un tanto frecuente viene a ser el odontoma dilatado. El odontoma dilatado desde el punto de vista clínico, macroscópico, generalmente se presenta a nivel de la raíz. Es una dilatación, dice la literatura, y una invaginación a la vez de la estructura a nivel de la raíz de una pieza dental. Las características clínicas del odontoma dilatado se van a manifestar, pues, también en un concepto radiológico. Entendiéndose que la presentación del odontoma dilatado desde el punto de vista de la radiología es también variada. En muchos casos se va a ver un abultamiento de la raíz con una imagen radiolúcida de manera circular totalmente envuelta o conformada por una imagen radiolúcida. La literatura nos menciona, por ejemplo, aquí en la radiografía, en ambas radiografías que tiene presente en esta diapositiva, usted va a observar, pues, la invaginación severa a nivel radicular de forma circular, de forma, como dice la diapositiva, bulbosa, pero siempre revestida de una radiopacidad similar o parecida al de la dentina. Aquí se tiene imagen radiográfica, ¿no? Imagen radiográfica ¿sí? De la pieza, por ejemplo, en la radiografía que está a la izquierda, ¿eh? De la pieza 4, 7, 4, 8, presencia a nivel radicular de una imagen ovalada o circular representa una radiolucidez compatible con dentina. Otra de las anomalías del desarrollo presentes normalmente de manera insidiosa en nuestra comunidad es aquella que se da a nivel de las piezas dentales anteriores que es conocido como dientes en forma de pala. Generalmente afecta a los incisivos centrales, a los caninos y ésta se da por una manifestación excesiva o un desarrollo excesivo si cabe el término de las crestas marginales mesial y distal de las piezas. Por lo tanto, clínicamente da una manifestación de un diente en forma de pala desde el punto de vista radiológico los dientes en forma de pala como se puede visualizar a nivel de la placa radiográfica que se tiene en la diapositiva se va a ver siempre una zona radiolúcida bastante marcada a nivel coronal que generalmente tiene la presentación en forma de V que nos va a proyectar por la fosa palatina de las piezas y que está limitada por líneas prominentes de naturaleza radiopaca que corresponderán a las crestas marginales mesial y distal. Dentro de las alteraciones dentarias nosotros vamos a ver de que estas son de diverso tipo y presentación las anomalías dentro de las estructuras de las piezas dentales son tan amplias que su estudio pues es bastante extenso valga la redundancia en ese sentido ahora vamos a hablar sobre las variaciones a nivel de estructura y forma que se puedan dar en las anomalías dentarias. Desde el punto de vista estructural la hipoplasia del esmalte es una de las alteraciones de desarrollo que generalmente están presentes en gran cantidad de la población. Sus características fundamentales de la hipoplasia la amelogenesis etc. es que estructuralmente la pieza dental se encuentra hipomineralizada. Al ser hipomineralizada los rayos de los rayos X las van a atravesar con facilidad entonces en muchos casos los niveles de radioopacidad del esmalte y la dentina se van a ver mermados. Una de las características básicas de los procesos estructurales de las piezas dentales viene a ser la hipoplasia conocida como dientes de Turner. Si bien es cierto sus características fisiológicas se van a dar a nivel de estar siempre acompañada con una hipoplasia del esmalte de naturaleza hereditaria y muchas veces asociadas a patologías o alteraciones de orden sistémico radiológicamente se va a ver la carencia del esmalte y parte de la pérdida de la estructura coronal de las piezas dentales comprometidas. Dentro de las anomalías del esmalte por ejemplo y conocidas también como hipoplasia del esmalte es aquella que afecta fundamentalmente a los incisivos o las piezas anteriores conocidas como dientes de Hutchinson. Como nosotros podemos ver o visualizar a nivel del borde incisal hay una mezcua una línea radio una imagen perdón radiolúcida en forma de B hay una pérdida de la estructura en cuanto a la forma de las coronas hay una pérdida en cuanto a la nitidez de las imágenes o la radiopacidad correspondiente al esmalte y a la dentina. Entonces la hipoplasia del esmalte desde el punto de vista de los dientes de Hutchinson van a darse pues no solamente a nivel de las estructuras o de la dentición permanente sino también de la dentición temporal y estas manifestaciones radiológicas en cuanto por ejemplo a los bordes incisales van a ser característicos en los gérmenes dentarios. Entonces si yo entiendo el aspecto clínico el aspecto patológico y lo sumo al aspecto radiológico puedo determinar pues fehacientemente un diagnóstico radiográfico. En resumen las características radiográficas de las alteraciones estructurales de las piezas dentales van a ser pues que haya pérdida en la forma de la estructura coronal pérdida desde el punto de vista imaginológico pérdida de la estructura de las piezas dentales alteraciones en la forma en la estructura y que según la correlación clínica vamos a nosotros a poder interpretar su diagnóstico diferencial una amelogenesis imperfecta una dentinogenesis imperfecta o una hipoplasia del esmalte una hipoplasia de dentina asociados a factores como la hereditarios asociados a factores como enfermedades por ejemplo como la sífilis y otras que ya corresponde más a la asignatura de patología que a la asignatura de radiología en sí en concreto yo voy a ver radiográficamente la pérdida del orden estructural en cuanto a imágenes radio opacidad radiolucidez de las estructuras dentales y de las estructuras que abarcan a las estructuras óseas de la misma manera como solemos decir nosotros aprendemos en función a la práctica llevamos los conocimientos teóricos a la práctica de allí que usted tiene en esta diapositiva tres imágenes radiográficas en las cuales usted determinará según sus características cuál es el diagnóstico respectivo conclusión las técnicas radiográficas nos permiten evaluar las características radiológicas de las diversas alteraciones del desarrollo de las piezas dentarias partiendo de lo natural de lo convencional de las características radiológicas de estructuras sanas comparándolas con las imágenes radiográficas que nosotros vemos sus características clínicas para llegar a un correcto diagnóstico de las piezas que se puede cualquier ejemplo que se puede de las piezas de las piezas que se puede lo que San nube de las piezas Gracias.